Con chias y caracolas, le tengo que hacer a mi lola una casa de cora. Limoná, limoná, y que de noche la sola, con verde y gata de cola, la dañe por soler. La niña de puerta oscura, a verlo no ha vuelto más, y Málaga la murmura, del palo está en limoná. Qué pena Manuel se enteró, que no quiera de venir, a ver este clave el moreno, que me ha nacido de ti. Bordando pañales pa' su criatura, churraba canada en la de puerta oscura. Limoná, en medio de limoná, limoná, de conchas y caracolas, le tengo que hacer a mi lola una casa de cora. Limoná, limoná, y que de noche la sola, con verde y gata de cola, la dañe por soler. Limoná, 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 ¡ay, qué pena de limoná! ¡Ay, qué pena de limoná! ¡Ay, qué pena de limoná!